Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en el día 13, todo lo que como en un día. Y vean, por este lado está mi desayuno. Me hice una tortilla de plátano, queso y un huevito. Y ya lo tengo listo, lo vamos a servir. Vean esa tortilla. Y por el otro lado está así. ¿Ya ve? Realmente un desayuno muy bueno, muy práctico y muy delicioso. A ver, les voy a comentar cómo es que lo hice ya. Esta receta ustedes ya lo tienen en la página, pero si no la han visto les voy a decir por aquí. En un plato van a agregar 120 gramos de plátano vellaco o plátano maduro. Este plátano lo van a hacer puré, así como lo están viendo. Después de eso le vamos a agregar un huevo entero. También le vamos a agregar 50 gramos de queso, de preferencia que sea el queso fresco. Lo revolvemos muy bien y ya estaría listo para llevarlo a freír. Les quiero comentar que la sartén ya está con aceite y eso lo estoy haciendo para que no se pegue. Y una vez caliente agregamos toda la mezcla. Tenemos que acomodarlo, ¿ok? Se va a cocinar por unos 8 minutos más o menos ya por cada lado. Y el fuego tiene que estar bajito y bien tapado. Y así es como empiezo este día tomando este rico desayuno. Lo puedes acompañar con una taza de café o en todo caso un jugo verde. Más bien te recomiendo que ya no comas más fruta porque ya estás utilizando el plátano. Y también estás consumiendo la grasa que viene por parte del queso y las yemas del huevo. Y obviamente la proteína que viene por todo el huevo completo. Y ahora sí pasemos a la siguiente comida. Y ahora nos toca la merienda. Bueno, ustedes ya saben lo que voy a comer. Mi postre ahí está. Recuerda que solo nos queda 4 porciones. Y vean aquí lo tengo. Bueno, la preparación de esta receta ustedes ya la tienen en esta página. Y si no lo han visto les voy a dejar el video en el primer comentario. Les dejo porque voy a terminar mi merienda y nos vemos en la siguiente comida. Este será mi almuerzo del día de hoy. Se trata de un pollo a la olla muy fácil de preparar. Y bueno, lo que vamos a necesitar es obviamente el pollo. Yo voy a utilizar piernas y entre piernas. Esto lo voy a poner en una ollita y ahí le voy a echar un poco de sal. Le voy a echar un poco de especias. Y también le voy a echar paprika para darle color. Si no tienes paprika puedes utilizar ají colorado. De ahí le agregamos un poco de agua. Recuerden que tiene que ser solo un poco. No le van a echar mucho porque el pollo bota agua. Y por último le voy a poner zanahoria picada y un poco de arveja. Ahora sí, lo tapamos y lo llevamos a cocinar por unos 40 minutos. Pero a fuego moderado. Y ya pasó el tiempo indicado y miren cómo está ese pollo. Ahora voy a empezar a servir. Así es que voy a poner en mi plato media taza de arroz. Este arroz lo voy a acompañar con el pollito que hice hace un momento. Y obviamente no puede faltar los vegetales en mi almuerzo. Estoy consumiendo pepino, tomate y un poco de zanahoria cocida. Como pueden ver es un almuerzo muy sencillo de preparar. Así es que te invito a que lo hagas. Y bueno, ahora sí pasemos con la siguiente comida que será mi merienda de la tarde. Y al fin llegó la merienda. Aproximadamente son las 4 de la tarde. Así es que me voy a comer toda esta gelatina. Recuerden que la preparación de esta gelatina ya les mostré en otro video. Si no me equivoco creo que es en el día 1. Y sigan viendo este video porque todavía falta la cena. ¿Cómo verán? Esta será mi cena que se trata de una pizza proteica. Bueno, lo que vamos a necesitar para esto es pechuga de pollo. Pero la pechuga la vamos a cortar de esta manera. Así, en cubos. Luego lo vamos a llevar al vaso de la licuadora. Y ahí también le agregamos un huevo entero. Le voy a echar un poco de sal, pimienta negra. Y después lo voy a llevar a licuar. Lo vamos a licuar hasta conseguir esta textura. Después lo llevamos directamente a la sartén y lo acomodamos. Tenemos que hacerlo así. Cuando la base de lápiz esté bien formada. Lo vamos a dejar cocinar por unos 10 minutos más o menos. O unos 15. Después de que haya pasado el tiempo. Lo volteamos con mucho cuidado. Y luego por encima le vamos a agregar salsa de tomate. Después lo esparcimos con una brochita. Así como están viendo. Y también le agregamos un poco de queso. Yo estoy utilizando queso mozzarella. Opcional estoy agregando orégano seco. Mira, tú le puedes echar champiñones. Quizás le puedes poner pimiento. O quizás le puedes poner piña. Ya depende de ti. Después lo tapamos y lo dejamos por unos 5 minutos. Y vean esta pizza. Miren cómo quedó. Quedó delicioso. Bueno, empezaré a servir en mi plato. Y lo voy a dividir en 4 partes. Esto si tú quieres te lo puedes comer como almuerzo también. Espero que les haya gustado la preparación de mi cena. Y esta cena le puede ayudar mucho a una persona que quiere perder grasa. Así es que yo me despido. Y nos vemos el día de mañana con el día 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!